Hoy es un día tan especial que sobra la felicidad Porque Dios te ha dado un año más y nos permite celebrar Que tengas feliz cumpleaños, que tengas un feliz cumpleaños Que tengas feliz cumpleaños y que cumplas muchos más Que tengas feliz cumpleaños, que tengas un feliz cumpleaños Que tengas feliz cumpleaños y que cumplas muchos más Es un día tan especial que sobra la felicidad Porque Dios te ha dado un año más y nos permite celebrar Que tengas feliz cumpleaños, que tengas un feliz cumpleaños Que tengas feliz cumpleaños y que cumplas muchos más Que tengas feliz cumpleaños y que cumplas muchos más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!